Vas a alucinar, vas a saltar, vas a gozar, prepárate. Urban Festival Casablanca 2016, Kinindé, viernes 17 de junio a las 6 de la tarde en el Parque Central Municipal. DDD de España, hubo Free D&D Doctor, grupo revelación del año 2016, en exclusividad por Alto Calibre Music. Por ti, Kinindé, ayuda a hacer el cambio. Un concierto totalmente gratuito. Esperamos tus donaciones. ¡Atención! Esta ayuda irá a los damnificados a causa del terremoto. Hay mucha gente que se une a la causa y esperamos por tu apoyo.